A los 19 años me entero que voy a ser mamá, mi pareja desaparece cuando tenía cinco meses de embarazo y sí o sí tuve que ser proveedora de la familia que ya tenía. Y bueno, empecé a emprender con Crochet, que es lo que sabía hacer en ese momento.